No, me mato. ¿Qué haces? No me he matado. ¿La has visto? Uf, pues está sin vida, eh. ¿La has visto? Sí, sí, te he visto caer. Pues que me he subido ahí. Se podía subir y ha saltado directamente. Me he quedado en el borde. Creo que te voy a tener que hacer una tablilla. Una tablilla. Yo creo que me tengo que recomponer entero la cara. Está sin nada de sangre. Voy a coger palos. ¡Noooo! ¿Qué? ¡Te has tirado! ¡No! ¿Te has matado? Oye, mi snafu. ¡Las snafu! ¡Las snafu! Espera, que te puedo revivir, creo, ¿no? Prueba. Me pone que he muerto, eh. No, no. Sí, ha muerto, ha muerto. ¡La snafu, tío! Pero, ¿cómo? Si no, ¿cómo? ¿Cómo dice? Porque ha saltado de Lely en marcha. Puede ser. Las snafu, tío. Tirar las snafu, por dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Ha sido normal. ¿Qué ha pasado?